Una lectura de apenas 20 minutos en la que los magistrados condenan a los cinco miembros de la manada. Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual. Y así se ha repetido con todos los condenados la clave, abuso sexual pero no agresión, ya que descartan que haya habido violencia e intimidación que es lo que marca el Código Penal para diferenciar ambos delitos. La Fiscalía había pedido una pena de 22 años y 10 meses de cárcel por violación. Debemos absolver y absolvemos a José Ángel Prenda Martínez de los siguientes delitos, un delito continuado de agresión sexual. Pero la sala les condena a nueve años por abusos en una horquilla que oscila entre los cuatro y los diez. También les imponen cinco años de libertad vigilada y 15 de alejamiento. Ponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ella a una distancia inferior a los 500 metros. Además les obliga a indemnizarle entre los 5,50 mil euros. A uno de los acusados también le condena por un delito leve de hurto por quedarse con el móvil de la víctima y tendrá que pagar otros 900 euros. El juez Ricardo González se había desmarcado varias veces de los otros dos magistrados al votar en contra de que los acusados siguieran en prisión provisional. Hoy, con su voto particular, ha defendido su absolución. Debemos absolver y absolvemos. Y pedía supuesta libertad porque solo considera delito leve el hurto del móvil de la víctima por uno de los acusados para el que fija una multa de 15 euros al día durante dos meses. Y acordamos el cese inmediato desde la fecha de esta sentencia de todas las medidas cautelares adoptadas contra los procesados quienes deberán ser puestos en libertad. Juristas explican que este voto particular ayudará a la defensa de los acusados a plantear su recurso. Facilita, lógicamente, a la defensa del de este caso ya condenado argumentar para que un órgano superior, en el caso del que estamos hablando, por ejemplo, de una sentencia de la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo pueda también interpretar, valorar y decidir de acuerdo a ese criterio. Que haya un voto discrepante no resta firmeza a la sentencia, según los expertos, y refuerza la libertad de enjuiciamiento. El magistrado está sometido a los principios de legalidad y lo que para cualquiera puede ser un delito determinado, técnicamente y contemplado con el Código Penal y con toda la jurisprudencia que lo desarrolla, no necesariamente. En primera instancia el recurso es ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y después correspondería plantearlo al Tribunal Supremo.